Buenos días, bienvenidos a Pichín, soy Juan Cano y aquí tengo un horno Debut, Puma, 8 veces, con dos estaciones, avances rápidos de 4.000, en muy buena exposición que te graban, señor. ¿Qué tengo en control? Bueno, por fin. Dos estaciones de herramientas. De muy buenas condiciones. Bueno, eso fue todo de la Puma, 8 veces, si tienes una pregunta, por favor, visite nuestra página de internet, al facilitystation.1s, o llamar al 909-919-9600, muchas gracias. 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 Gracias.